Hola, soy Carlos. Me gusta escribir canciones y me he tomado el atrevimiento de hacerle un pequeño homenaje al amor con mis composiciones y lo he nombrado En Busca del Amor. Espero que este primer tema sea de su completo agrado. Y dice así. ¿Eh? ¿Dónde estás, amor? Quiero saberlo. Para irte a buscar el amor. Mi corazón se siente solo. Porque no he encontrado a quien amar. Por eso quiero saber. ¿En dónde estás, amor? Para irte a buscar. Cuando te encuentre, no te dejaré escapar. Porque mi alma está sintiendo la necesidad de amar. ¿En dónde estás, amor? Quiero saberlo. Para irte a buscar. Mi corazón se siente solo. Porque no he encontrado a quien amar. Por eso quiero saber. Por eso quiero saber. ¿En dónde estás, amor? Para irte a buscar. Cuando te encuentre, no te dejaré escapar. Porque mi alma está sintiendo la necesidad de amar. ¿En dónde estás, amor? Quiero saberlo. Para irte a buscar. ¿En dónde estás, amor? Para irte a buscar. Espero que les haya gustado este primer tema. Y el segundo tema habla de ese bello sentimiento que todos buscamos. Y que un día pasa cerca de nosotros. Y que un día pasa cerca de nosotros y le decimos... Hola. Quisiera saber... ¿Cómo te llamas, amor? ¿Cómo te llamas? Pasaste cerca de mí y te quedaste en mí. Quisiera saber... Quisiera saber... Quisiera saber... ¿Cómo te llamas, amor? ¿Cómo te llamas, amor? Si tienes a quien querer... Yo quisiera saber... Viviré para siempre, mujer, en tu corazón. Espero que les haya gustado estos dos temas. Les prometo que en la segunda parte, con un clic que me den, les pongo dos temas inéditos nuevos de su amigo Carlos. Gracias. Gracias.